¡Pum! 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 ¡Felhancer! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Aquí Felhancer presentado nuevo por el canal! ¡Aquí estamos en la copia de Fortnite! La verdad que está mejor que Fortnite. A mí me gusta más que Fortnite. Creative Destruction con Ninja Chileno. ¡Saluda, Ninja! ¡Da un saludo, joder! Ha dicho hola. No, ha dicho hola, ¿no? Y otra vez hola. ¡Saluda, Ninja! ¡Por favor! ¡Hola! ¡Por favor, no me dejes aquí, tío! ¡Dame mi puto dinero! Misiones... ¡Wow! Tengo una. Y el paseo de batalla no me gusta, tío. Que poco, ¿no? El paseo de batalla no me gusta nada, tío. Tiene muy poco... Pocos niveles, ¿no? O cada semana hay uno nuevo. O cada semana hay uno nuevo, ¿no? Que... 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 Hay que... Hay un sombrero... Hay un sombrero de rana. Hay un sombrero de rana, ¿dónde? En un paseo de batalla. Pero yo no lo veo. Espérate. Paseo de temporada. ¡Ah! Pero... ¡Claro! Para los que pagan. Mamón. Ah, no, no, también. También porque no hay. ¿Dónde está? No sale. En el nivel 10. En el nivel 10. Pero hasta cuántos niveles hay? Cuando mueras un cigana. Hasta cuántos niveles hay. Hostia, pues yo creo que no he pasado de... Solo lo deja el nivel 9. O sea... ¿Pero qué va pasando? ¿Solo? O tienes que... O sea... ¿Puedes ver los temas que hay? ¿O tienes que ir pasando... El nivel, para verlo? No, si se ven. Ah, pues yo no lo he visto, tío. Solo lo veo hasta el nivel 9. Entonces me he quedado todo rayado, digo... No me gusta nada, tío. Paseo de batalla. Muy corto. Claro, no nos dejó de que fuera uno de Fortnite. El de Fortnite son 100. ¿No? Niveles. Sí. Este va lentito. Este no sé cuánto tiempo lleva aquí. Creatives lleva pocos, ¿verdad? Hey, chicos. ¿Has escuchado esta historia sobre la Valle de la Valle? Hombre, por como lo veo, creo que lleva poco. Como si no hubiera pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Esta es nuestra primera partida. En verdad hemos jugado ya 10 partidas, chicos. No, no hemos ganado de ver ningún nombre. ¿Te imaginas? Toma, toma 10. Es que, como comprenderéis, no voy a servir una partida donde no gane, ¿sabes? Yo, pero es que a Ruth se da de una manera, tío. Digo, ¿y dónde está Ninja? Y lo veo ahí arriba y digo, ¿qué hace? Y de repente... ¡Muerto! Digo, ¡No! Y yo esto leo en plan, voy a por ti... Y me mata. Tengo un osito. Los ositos, chicos, son para coger la moto de Manolillo. ¡Vámonos con la moto, Manolo! Un revolver, joder, una pistolilla, de verdad. Tengo metido pistola ahí. Vamos, igual. Estamos igual. Un revolver, ¿no? Tienes tú. Ah, y una escopeta. Y una escopeta. Bien, bien. Vamos bien. ¿Sabéis quién solo usa escopeta? El señor Yare Killer. Usa escopeta hasta para atacar desde lejos. De verdad, eh. Qué chaval. El Yare. El que está a número top... Bueno, el que está a número top 6 del mundial. Qué coraje me da el ratón. Aquí me muero. Yare Killer. El no está cosiendo escudo. No, no he cogido escudo. ¿Cogí un cofre? no puede ser. R4 . La motillo esta, vale chicos Esta, el propulsor de refresco Yo la llamo la motillo De Manolo Vamos con la moto Manolo A ver, así la llamo yo Es que no entiendo Viniste a esta casa Tienes que llevarte el cofre Muy bien ¿Qué cofre? Pero no lo cojas, tío, que es mío Toma, deja las cartas Gracias Pues no, porque te la he robado En verdad me la has dejado Que me caigo Que en este juego por caída te quita Si es uno de vida Es verdad, tío No, no, no te quitas tanto Ya tengo ositos, tonto Tengo dos o tres ¿Qué te has creído? Le pone la pared para que no lo cojas Gracioso, ninja Yo tengo quince Uh, yo tengo trece Mira, por dos De hecho voy a cogerlo Para tenerlos ahí guardados Eso está muy bien en el juego, eh Para escapar de la tormenta Vale, disparos Qué cabrón, se lo está cargando Pero como tiene mala puntería Ya lo mató yo por ti No No ¿Qué ha pasado? Buena, crack ¡Oh, tío! Yo también voy a cagar ahora No, 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 no Hostia Se me ha petado el juego Ahora No, tío Que ahora te dan dinero Por haberlo rematado De todas maneras voy ganando yo Uno, cero, ninja Prepárate No, no, no Se supone que terminamos Que ganador Sí, es verdad, sí No importa Se me ha petado otra vez el juego Dios, ¿qué le pasa? Vaya Dios Pues como me pase esto en batalla Me voy a querer reír, ¿sabes? Porque se congela Me pasa como a Lolito En Fortnite a veces Que se le congela Y se cagan todos Pues me está pasando Yo tampoco tengo No te quejes, ¿eh? No te quejes ¿Qué te pasa de ahí, hombre? ¿Qué te pasa de ahí, hombre? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí está la gorra de Ash Ketchum, ¿eh? ¿Ves? Gorra, o sea, roja Y blanca ¿De Ash Ketchum? Te puedo paleta Me acuerdo, tío Maldito Pokémon Es verdad Eso lo dice porque Cada vez que me da la pica Pongo en el chat de general Pokémon, Pokémon, Digimon, Digimon Otra vez se me ha congelado Madre mía Me está dando coraje Esto nunca me ha pasado Esto nunca me ha pasado Yo me he hecho un trobaro en el night ¿Qué estás churrando, hombre? ¿Qué más pega tú, no? ¿Qué más pega tú, no? ¿Qué más pega tú, no? Lo siento, ninja Que yo me he cruzado de qué, churra? Que tú no se vas a apuntar Y yo, dame el botiquín Que no tengo nada El botiquín Dame el botiquín Si es un partido de juego No te acuerdas, ¿te imaginas? Vamos a dar el juego ahora Y yo que te voy a reventar Dame el botiquín Que yo no tengo cura Ah, vale, venga Bueno, vale El botiquín, a ver Yo tengo un botiquín No tengo nada Hostia, ¿y más gente? Eh Oh, madre mía Me lo quita, tío Y me lo quita, tío Me lo quita, dice Me lo quita Cuidado, chicos, que se pica Eh, eh, más gente ¿Más gente? ¿Dónde? Me lo quita, Pipita Pa, 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 pa Esto, este vídeo va por ti, Pipita ¿Qué te crees? Eh, ahí está La cabeza, uno Muerto Ah, ¿qué? Te lo iba a cargar tú, eh Pues no No, no, no No, ninja No seas así Ninja Que no tengo nada Que no tengo nada, tío Que tengo balas Mira, tengo una escupeta Tengo un revolver Y tengo una scar Y siete vendas Siete mis... Y el no, tío Hijo de puta Ah Oh, tío La cara, la cara Revienta tela, eh Eh, ¿me ha disparado? ¿Más este? Oh, qué mamón Claro, que yo no lo veo Ah, si estaba ahí alante Yo no lo veo Está cerca, eh Seré payaso, tío No lo veo, tío Estoy haciendo Y yo dame construcción, ¿no? ¿Cuánto construcción tiene? Eh... ¿Cuánto construcción tiene? No, ¿cuánto construcción tiene? No, ¿cuánto construcción tiene? No, construcción ¿Materiales? Ah, sí ¿700? Dame 200, ¿no? Vale ¿Cuánto? 400 Vale, vale Dame un poco, tío Solo tengo una 29 Sí, claro Tío, por favor Hostia, se me ha congelado A ver, construye Se me congelado ¿Qué? ¿Qué construía? Mira La 29, chaval Mira, ya no tengo más Eso es lo que tenía ¿Ustedes puede creer que eso Lo puedo hacer yo en batalla? Es una puta mierda Me revientan Toma, mi niño, toma Gracias No, yo hay Era hecho Ay, voy a correr En verdad Me van a reventar ¿Me has disparado? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame Que en verdad Me van a reventar Porque se me congeló La pantalla, tío Ya se me ha congelado Por lo menos cuatro veces Es más Me van a quitar las muertes Porque se me va a congelar La pantalla A lo mejor no va a ser Porque no confío ¿Por qué no confías en mí, tío? Si yo siento buena gente Que no me pongo una pared en la cara, ¿vale? Gracias ¿Te he disparado, Juli? Si, claro ¿No ve que me están disparando Todos los francotiradores a mí? Hola Y no hay nadie, ¿eh? ¿Me podrías dejar tu franco, no? No Joder, tío De hecho, había matado uno Y tenía el franco Que dices ¿Tienes dos francos? Dame uno Pero había matado uno Pero ya Ah, vale Que se ha quedado ahí el franco Me estás queriendo decir Que se ha quedado ahí el franco Oye, vas dos francos Lo veo Para eso me haces ahí Mira el personaje Se mueve para arriba Ya está, a ver Yo creía que me ibas a dar algo O me ibas a enseñar algo Trae un arma o algo Ahí arriba Creo, ¿no? Que te ha puesto que Que te ha puesto que Esto tiene Franco Claro Como que lo estoy escuchando Chulo Vamos a ver si te crees Que soy gilipo Vale, gracias Eh, sí ¿Qué te ha puesto que ese Que ese drop tiene Eh, ahí Uh, en la cabeza Churra, hasta luego Oye, dame lo que haya En este drop No, pero ese no me gusta A ver si Que franco tiene Ahora me la llevo A ver si Que franco tiene Oh, no me gusta más Coge tú el dorado Si quieres A mí es que ese dorado No me gusta, tío Es rápido Todo lo que tú quieras Pero No me gusta Arriba había uno Así Subamos A ver si nos A ver si Si da la ¿Hay gente? ¿Te lo has cargado? ¿Te lo has cargado? Oh, me la he quitado Me la he quitado Me la he quitado ¿Cuánto lleva? Tres Yo cuatro Pero que consiste En ganar la partida ¿Pero que consiste en qué? ¿Ganar la partida? ¿Claro, tío? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, en verdad Yo soy un roba kill, chavales Para que lo sepáis Yo veo Yo veo muerte No jueguen con él No jueguen con él No jueguen con él No jueguen con F. Ganser Es perjudicial ¿Tendrías en los La moto de Manolo? Sí, tengo dos Yo llevo ya ¡Ya, motillo! ¿Cuánto lleva? ¿Cuántos tienes? Cuatro más uno ¿Tú solo tienes una moto? No, cuatro más Ah, cuatro Cin Ah, vale Cin Vale, vale Cin Cin, 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 cin Cin Te llevo cin Me río en tu cara Ah Tío, me estaba riendo en tu cara ¿Por qué me dispara? No sé por qué Pero por aquí creo que hay gente Lo vuelo Parece como estoy nifando algo Eh Tintón, tintón Te nifando tiza Te da dolor de cabeza Si vas a clases Y en verdad quieres salir de clases Es nifatiza Te dará dolor de cabeza Y podrás decir que te duele la cabeza No, en verdad Eso lo voy a cortar, tío Vaya puta mierda El nota se va para allá Para que no le robe el kill, ¿sabes? Se va alejando de mí Y se sigue alejando, ¿sabes? Como corre más que yo Claro Claro, tío Que te cree Si soy EFK Tira el nota Y yo deja de disparar, ¿eh? Disparar que No está No lo veo ¿Cómo está allí? No le doy una, tío Vale, le da una Ah, ¿otra? Es que se mueve mucho Pero está muerto Oh, le doy, ¿sabes? Sí, yo de allí Eh, es un dúo Vamos a bajar Vamos a bajar aquí Corre, corre 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 El tirito para cuando Uy ¿Esta parte tenemos al de aquí? Oh, no, no, no Comenzó a nivel 4, ¿cuál? 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 Ya, ya Me cugo Cúrate, güey Uy 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 Que cerca ha estado ese hermano El tirito Lo he dado una No están disparando de otro lado, ¿eh? Me estoy disparando de otro lado Tener cuidado De dos lados no están disparando Minja Eh, eh, eh Me ha rusado, me ha rusado Me ha rusado, me ha rusado Salve Muerto Puede ¡Gracias! Pero la pregunta ¿te la has cargado o no te la has cargado? Cuidado, 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 cuidado! ¡No estan disparando a otro lado! ¡Ve el mapa churra! Uy, me he caído, tío Cúrate, cúrate Lo tengo ya Y justo sin movil, ¿quién lo estoy viendo? Hasta la gente, tío, nos dispara, que no los veo Quedan 10 ¿No están rusando quién? ¿El tibito pa' cuándo? La has dado, la has dado, buena, te la has cargado ¿Fuego de presión? No, se murió, juro ¿Ruchamos? Vamos ¿Ves? Así, que me he puesto a la dice Mira, menos mal que Vamos a rusar ¿Qué? ¿Más disparos? No, no, estoy disparando yo No, no, pero hay disparos por otro lado Hay disparos por atrás Eh, mira este Muerto Eh, otro Muerto Vale, quedan Quedan 4, hermano Tengo nivel 3 ahora mismo Yo no he llegado a nivel 4 porque no tengo aún material suficiente Tengo solo 600 Eh, gente dorada, gente dorada ¿Dónde? Dorao, tío, dorao, gente dorada Sí Arriba ¿Arriba? Toma ¿Para? Y se Pero tú Mejor que hubiera esperado De Que nada aquí te le damos No le he dado Mira, vale Pa' mi Eh, venga, venga, venga Vale, vale, vale El tiro Pa, pa, uy Repalago Repalago No Ven para acá Repalago Uuuu No lo cargué En fin Root Ah Root a mi Uh Vale Tengo unos pocao Ahí hay uno ¿Tení lanzar cohetes para ahí? Están arriba ¿Tení lanzar cohetes para ahí? Eh, ve a mirar No No tengo ¿Hay uno nueva arma ahí? No Tengo un cohetes Ah, que le ha lanzado tú en un cohete Le da una Guau, está sin escudo ese tío Ojo, eh No te descuides No te... Mira, mira Van corriendo para allá Ah, él está roto para arriba Le da una Le da otra BOOM Le di mientras bajaba Oh, muerto El otro El otro está abajo Rushamos, no rushamos Eh, no son los que quedan los unidos ¿Eso qué es? ¿Esa bomba? Un ram Ah Guay Eh, está ahí abajo Es que lo he tirado yo Muerto Nos movemos Vamos a movernos Venga, va ¡Ojo! ¡Ah! ¡Au, qué dolor, me he dicho bien! Está pasando lo mismo Está la tormenta esa gente, tío Yo no me preocuparía Me preocuparía más por La gente que falta Faltan dos, ¿no? No, falta uno Falta ese Falta que está ahí Está ahí Van a movernos Y Y Me has tirado tú, hijoputa Me has tirado mi propio compañero, tío Vaya compañero, tengo churras ¿Dónde estás? ¿Se iba a morir en la tormenta? No, tiene que ser ya que quede otro, ¿no? Por otro lado El tipo está ahí, ¿no? ¿O no? Mira, ahí está Oh, Dios, la piedra No, 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 vale, vale, no pasa nada Este tío no será el aguantador El aguantador ¿Dónde está? ¡Eh, disparos! ¡Eh, está acá, está acá! ¡Ostia, que está acá! Hostia, estoy tirando A muerte ese tío Mátalo ¡Bing! ¡Uh, se lo ha activado! ¡Bing! ¡Bing! ¡Buena! ¡Muerto! Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribirse y compartir Joder, ¿cuánto hacía que no hacía esto? ¡Mierda! Bueno, venga, hasta luego Es que ha sido mucho tiempo que no hacía bien en play Bye, 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 bye ¡Eh, pecanse! ¡Adiós! ¡Dime adiós, niña! ¡Adiós! Joder, qué soso eres, coño ¡Qué maquiada!